Es como otra analogía que podemos entender mejor porque la hemos visto, es mezclar agua con aceite, o vinagre y aceite, se mantienen separados, pero pueden estar juntos en un recipiente, en una botella, en un vaso, están juntos. Pero se mantienen separados perfectamente, y por mucho que uno los mezcle ellos, se vuelven a separar. Bueno, así es Jesús. Jesús era hombre, perfecto hombre, como nosotros, como ya hemos explicado, pero era perfecto Dios, no era un híbrido. Porque si se mezclase la deidad, que no puede, con la humanidad, resulta en un nuevo ser. Y lo que tenía que redimir a la humanidad no era un híbrido, ni un nuevo ser, era un hombre perfecto. Un hombre perfecto era el que tenía que redimir a la humanidad, porque un hombre fue el que cayó en el Edén, y sobre un hombre mortal, normal, fue sobre quien recayó la sentencia. La sentencia no recayó sobre un ser divinizado. En el huerto del Edén no pecó un arcángel. Los arcángeles no pueden redimir. ¿Por qué? Porque él no estuvo allí en el Edén, y fue el que pecó y cayó. No, fue un hombre de carne y hueso, normalito, como cualquiera de nosotros. Tampoco un hombre divinizado, ni fue un nefilim, o un vigilante, el que cayó en el Edén. No, no, fue un hombre, y un hombre tiene que redimir. Pero tiene que ser un hombre que pueda tener acceso al Padre. Y nadie tiene acceso al Padre, sino su propio Hijo. Ah, por eso dice Juan 1, 18, como ya hemos visto anteriormente, a Dios nadie le vio jamás. Solo el unigénito del Padre, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, que fue engendrado allí. Bien, ese es Jesús. Así que es un error hablar de Jesús como un híbrido. Es un error, es una falsedad. Un híbrido no puede redimir a nadie, porque ¿quién cayó en el Edén? No fue un híbrido. Sea divinizado, sea un arcángel, sea un nefilim, sea un dios greco-romano, el dios greco-romano de los mesiánicos. Los mesiánicos que creen en un hombre divinizado, porque como ya hemos dicho, hay mesiánicos que no creen en eso. Y están encontrados de frente en una discusión con los modalistas, que los modalistas no creen en un hombre divinizado, sino en que el mismo Dios Padre deja de ser padre para convertirse en Hijo, o deja de ser padre para convertirse en Espíritu Santo. Por eso se llama así modalismo, porque toma una modalidad determinada, pero siempre es el mismo. Bueno, eso es lo que ellos enseñan. Bueno, ¿de dónde sacan ellos esto, todo esto, los mesiánicos? ¿Qué es Jesús? Bueno, Jesús no es un híbrido. Jesús es un hombre, es Dios asumiendo naturaleza humana. No es que Dios hizo hombre como erradamente enseñan los mesiánicos. Dios no se hizo hombre. Dios no perdió su deidad, sino que la deidad se asumió, asumió. No se hizo, sino que asumió naturaleza humana en la segunda persona de la Trinidad o la Triunidad. Asumió naturaleza humana. Y en Jesús se mantuvo perfectamente la deidad diferenciada de la humanidad. Era perfecto hombre y perfecto Dios. No se mezclaron ambas naturalezas. No se mezclaron. Es que si se mezclan, entonces resulta un híbrido. Y un híbrido es un ser distinto, nuevo, nuevo, una creación nueva. No es ni Dios ni es hombre. ¿Por qué? Porque es una mezcla. Pero en Jesús no ocurrió eso. En Jesús se mantuvo la deidad perfectamente distinguible de su humanidad. Vamos a poner una analogía para que esto se pueda entender bien. Por ejemplo, el bronce. El bronce es un material, pero es un material nuevo, creado de la mezcla, o, sí, la mixtura, la mezcla del cobre, del cobre, no sé si era con el estaño, no lo recuerdo bien. Bueno, esa mezcla del cobre con el estaño, o el otro metal que toque aquí, mezclarse, que se mezcla, da como resultado el bronce. Pero el bronce es un nuevo metal. Es un nuevo metal, un resultado de la mezcla. Es realmente un híbrido ese metal. Es como otra analogía que podemos entender mejor.